Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de composición con After Effects crearemos una nueva animación utilizando imágenes estáticas y partículas que combinaremos para obtener la secuencia de un reloj de manecillas avanzando en el tiempo y conjuntos de engranejes surgiendo del fondo de la escena. Así que vamos a empezar generando una nueva composición con posición. Nueva composición en mi caso con los valores que suelo utilizar, vosotros ajustarlos como necesitéis, pulsamos en aceptar, botón derecho del ratón en el panel de proyecto, importar archivo, seleccionamos estas imágenes descargadas de Pixabay, pondré los enlaces en la información del vídeo por si queréis usar las mismas, pulsamos en importar, arrastramos y soltamos con el botón izquierdo el ratón en la composición, a continuación seleccionamos la capa del reloj, pulsamos la tecla S y vamos a arrastrar para ajustar el tamaño, más o menos así, nos puede servir, vamos a ocultar por ahora la inferior, volvemos a seleccionar, herramienta elipse, pulsamos botón izquierdo al ratón y mientras arrastramos vamos a pulsar y mantener pulsada la tecla mayúscula para obtener una circunferencia con las dimensiones apropiadas, concretamente un círculo, más o menos así nos puede servir, podemos ajustar la posición utilizando las flechas del teclado, perfecto, ya que tenemos el recorte vamos a definir las agujas de nuestro reloj lo vamos a hacer con una capa de formas, así que capa, nuevo, capa de formas, herramienta rectángulo vamos a hacer elementos muy sencillos, pulsamos botón izquierdo al ratón, arrastramos vamos a hacer uno un poco más pequeño y más grueso por ejemplo así, nos puede valer, vamos a añadir también la visualización de márgenes seguros para asegurarnos de que quedan todos los elementos en el centro, así que vamos a ajustar la posición de esa capa de formas seleccionamos y utilizamos la flecha del teclado, a continuación definimos el pivote utilizando la herramienta de panorámica trasera, seleccionamos, pulsamos botón izquierdo al ratón y ajustamos a esa posición central, así, perfecto pero además podemos observar como no queda bien centrado en relación al reloj así que vamos a rotar y revisar la diferencia de distancia pero antes de nada vamos a duplicar esta capa seleccionamos, pulsamos, combinación de teclas, control D a continuación seleccionamos el duplicado, pulsamos la tecla S, desactivamos la cadena incrementamos la longitud en el eje Y y a continuación reducimos la del eje X y así obtenemos la otra manecilla como os decía, seleccionamos, pulsamos la tecla R y vamos a rotar para revisar esa distancia con el resto de esa circunferencia del reloj en principio se ajusta bastante bien, así que lo voy a dejar así regresamos a ese punto cero modificamos el color vamos a seleccionar esta capa de formas superior, concretamente la que tiene la manecilla más larga regresamos a la herramienta rectángulo pulsamos en relleno seleccionamos color sólido pulsamos en aceptar a continuación pulsamos sobre color de relleno y vamos a darle un tono un poco más oscuro así está bien pulsamos en aceptar colocamos esta capa aquí debajo seleccionamos la superior ajustamos también ese relleno en este caso ligeramente más clarito aquí tenemos esas dos manecillas que vamos a animar concretamente en primer lugar esa que tiene mayor grosor que sería la de las horas y luego la otra con una expresión así que seleccionamos la que tiene mayor anchura a continuación pulsamos la tecla R marcamos el cronómetro de rotación pulsando con el botón izquierdo ratón nos desplazamos en mi caso hasta el segundo 10 del timeline en el vuestro hasta el punto en el que hayáis definido aunque ya sabéis que tenéis que ajustar la magnitud dependiendo de esa relación de tiempo y modificamos la rotación yo voy a poner 1 por ejemplo a continuación como os decía seleccionamos la capa inferior pulsamos la tecla R para activar ese parámetro de rotación a continuación mantenemos pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado pulsamos con el botón izquierdo del ratón en el cronómetro de esa forma activamos las expresiones y lo que vamos a hacer a continuación es pulsar sobre la espiral con el botón izquierdo del ratón arrastramos y soltamos en el parámetro de rotación de la capa superior para encajar esa transformación de la capa superior y trasladarla a esa capa inferior pero vamos a aplicar también una transformación escribiendo asterisco 10 de esta forma estamos multiplicando esa rotación de la capa superior por 10 y esto es lo que obtenemos como veis una rotación mucho más acelerada en esa manecilla superior vamos a activar el desenfoque de movimiento y también en estas dos capas así obtenemos este resultado que es más dinámico continuamos con más detalles vamos a añadir los elementos de partículas de la zona posterior voy a ocultar los márgenes también vamos a aplicar un efecto de zoom sobre el reloj pero antes de nada vamos a emparentar la capa de forma superior y la segunda con esa capa de fondo del reloj con esta de aquí así que seleccionamos y seleccionamos también a continuación seleccionamos la capa del reloj pulsamos la tecla S esta va a ser la escala final así que nos desplazamos hasta el punto final del timeline marcamos el cronómetro nos vamos al principio y reducimos el tamaño y aquí tenemos esa animación como veis queda bastante bien añadimos una capa sólido capa nuevo sólido mismas dimensiones que la composición color blanco pulsamos en aceptar desplazamos aquí debajo añadimos el efecto CC Particle Wall arrastramos y soltamos sobre el nuevo sólido vamos a ajustar las propiedades en primer lugar de la partícula vamos a cambiar el tipo a texture disc y a continuación como textura vamos a asignar la imagen de ese engranaje mecánico que tenemos en la parte inferior aunque esté ocultada no pasa nada ahí tenemos el resultado y vamos a ajustar esos parámetros vamos a incrementar la longevidad vamos a reducir el bitrate esa tasa de nacimiento incrementamos el radio en el eje X del productor también en el eje Y expandimos físicas vamos a reducir la velocidad bastante así más o menos eliminamos la gravedad colocando el valor en cero el resto de parámetros vamos a reducirlos un poco también más o menos así nos puede servir ajustamos también el tamaño de las partículas vamos a revisar en un punto intermedio ajustamos esos valores vamos a dejar por ejemplo estos de aquí podemos modificar nuevamente el radio para alcanzar un poco más de área de esa parte posterior vamos a modificar también el volumen de la sombra así está bien el color el de inicio y también el final para mantener ese azul que tiene el elemento original y también vamos a animar en este caso en extras efectos de cámara el faux vamos a colocarnos en esta posición inicial pulsamos sobre cronómetro avanzamos e incrementamos ese valor para aumentar la profundidad de los componentes así nos puede servir vamos a aumentar también la longevidad para mantener un poco más los engranajes en el escenario ahí tenemos el resultado final y podemos completar el efecto por ejemplo con un resplandor añadimos una capa nuevo capa de ajuste resplandor arrastramos y soltamos sobre la capa de ajuste voy a reducir el umbral incrementamos el radio y reducimos la intensidad vamos a avanzar un poco más para comprobar cómo afecta también a los engranajes retocamos así perfecto y aquí tenemos el resultado que lo habréis visto al inicio del tutorial como veis es bastante sencillito podemos ajustar la animación de las manecillas y también cualquier otro detalle que se nos ocurra y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima saludos a todos saludos a todos Gracias por ver el video.